Con el permiso de la mesa directiva, muy buenas tardes compañeras diputadas y diputados, antes que todo, pues desear éxito en este último periodo ordinario que inicia esta decimosexta legislatura, ojalá y este podamos concluir de manera responsable esta encomienda que nos dieron los ciudadanos por estos últimos tres años. Sobre el particular, la fracción parlamentaria de Acción Nacional reconoce el oportuno punto de acuerdo y desde luego que nos estaremos sumando, no solamente para que sea tratado de bebo urgente, sino también para que sea aprobado. Como bien lo ha dicho uno de los promoventes, es un tema que desde luego que generó polémica en nuestra capital, pero que yo creo que finalmente están funcionando los organismos, por un lado el ayuntamiento, haciendo pública una multa que ha impuesto. El propio Estado, a través de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente Local, que en su momento alertó y clausuró estos trabajos y que tiene abierto también un procedimiento administrativo de responsabilidad. Es decir, yo creo que eso es correcto más ahí de los colores partidarios, o sea, se reconoce que es una acción que por lo menos generó polémica, molestia, y que pareciera que alguien no hizo bien las cosas y los órganos encargados de verificar, de supervisar, están actuando con prontitud y el Congreso es uno de esos órganos. También debo decir y quiero pedir y comprometer el apoyo de la bancada del Verde y de Morena, que son los que están promoviendo esta… ¿es Verde y Morena o solo verde? Solo verde. Que está promoviendo esta iniciativa de OIBAE Urgente, que Acción Nacional estará presentando, porque lo mismo nos sucedió en el tramo de solidaridad, con todos estos árboles, más de 20 mil árboles que se talaron, que se quitaron y que no sabemos a dónde fueron a parar, y que ahora nos dicen que no se va a construir ahí el Tren Maya, es decir, ¿qué vamos a hacer o dónde pusieron esos árboles? Pues igual de grave a lo que sucedió aquí en nuestro boulevard, que aquí sí se va a concluir la obra de remodelación y que ahí en playa no se va a hacer. Entonces, creo que también es justo que este Congreso muestre el mismo interés por lo que nos sucedió aquí en la capital y lo que está sucediendo en Playa del Carmen con estas obras del Tren Maya, que su único avance fue devastar todos los árboles que teníamos en el camillón central de la carretera que va desde Cancún hasta Tulum. Así que cuenta con nuestro respaldo y de la misma manera esperaríamos el respaldo de su fracción cuando presentemos este punto de acuerdo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.